El proyecto nació de un sueño que para mí es sencillo. Henry me viene hablando del orfanato ya casi 10 años, cada vez que lo veía. Compartí con los niños en la República Dominicana, la pasamos bien, y él siempre hablaba de este orfanato. Hace dos años compartí las navidades con Henry acá, mi gran amigo, mi socio, mi hermano, y fui al orfanato, la cual él hablaba tanto, y cambió mi vida. ¡Venga, venga! ¡Venga! Gracias, por eso porque lo teníamos, amor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Más de lo mismo! ¡Nos enamorando menos! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué dulce! ¡Güey! ¡Hasta la vida, cuida! ¡Dé, la acción! ¡Cuáres, conmigo! ¡Próquítate el medio! ¡Sí, донего! ¡Qué dulce! ¡P Fashion, ¿no, no, no, no! ¡Aquí, hermano, no! ¡No, no, no, no! ¡Yávate que el olvido! ¡¿V eingepoints del oficina que se acuerda? ¿Shitiertes? ¡Sí, cool! ¡Este memor כי Jéveje! ¡Sí, claro! ¡Venga mayor! ¿De bienify! ¡Ok! ¡Force, bueno! ¡Gen 6 a 100 grados!